Inauguración esta mañana del tercer certamen de fotografía sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir la violencia de género, desigualdad estructural que pervive en todas las culturas pese al paso de los años. Hacer de altavoz en contra de lo que está pasando, de los asesinatos, de esta lacra que amenaza a las mujeres, que les hace vivir con tanto miedo a mujeres y a menores, la Diputación como organización piensa que tiene mucho que decir sobre esto y algo que hacer. Y nos parece que la fotografía, nos parece que el arte es un medio reivindicativo también, por medio del cual se puede reivindicar esta lucha en contra de esta violencia, se puede visibilizar qué es lo que está pasando con las mujeres que están sufriendo, tanto psicológicamente como físicamente. Albacete sigue la lucha para hacer desaparecer una lacra que afecta en gran medida a la sociedad. Desde las instituciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, que están trabajando para tener una unidad de igualdad que ya hemos consolidado, que trabaja con un segundo plan de igualdad, con un observatorio de igualdad que estamos creando, que se va a poner en poco tiempo en marcha, en funcionamiento, con un plan estratégico por la provincia, donde salimos, tuvimos la oportunidad de ir a los pueblos de la provincia a hacer un estudio muy importante, un estudio muy serio sobre qué es lo que pasa en los pueblos pequeñitos de nuestra provincia, en todos los pueblos. Más de una treintena de trabajos presentados que reflejan la crudeza de una violencia que no solo es física. Los trabajos con las manos abiertas no todos los ojos abiertos ven y en conserva han sido los triunfadores de este certamen por la profundidad de sus trabajos.